Atención Nakaome y Lugares Vecinos, llega el evento más esperado del año, la batalla azureña, entre los dos grupos musicales más importantes de la zona sur, la gran familia Hickson, y el turbo musical de Honduras, Tribu Lenka. Levi Fernández y el turbo musical de Honduras. Ven ese viernes 6 de febrero al primer evento jamás visto en Nakaome, al gran lanzamiento del primer grupo femenino de la zona sur, la chicas Hickson. En su primera presentación también disfrutarás de la despedida de los Hickson de Cholteca, a su gira por los Estados Unidos de Norteamérica. Cuatro agrupaciones que harán vibrar todo Nakaome, la gran familia Hickson, la orquesta del turbo Tribu Lenka, Nexus y Mr. Mario, y la chica Hickson. En su gran lanzamiento oficial, que no te lo cuenten, ven y vívelo, este viernes 6 de febrero en la cancha de niñas, general Francisco Morazán, entrada general 100 lempiras. No te lo pierdas, te esperamos en el gran lanzamiento de la chica Hickson. Patrocina este evento, la abogada Yolani Hernández, madrina de la chica Hickson. Chica Hickson.